Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes, este video no está patrocinado por AppGallery por nadie Pero les quería mostrar una manera en la cual en dispositivos de gama baja Van a poder jugar al Monster Legends, porque recordar chalotes Que los que tienen una versión de Android ya antigua Lo único que va a hacer o lo único que va a pasar al momento de que tú vas a la app de Monster Legends Chalotes, te va a mostrar una leyenda donde ya no te va a dejar actualizar Dice, esta aplicación ya no es compatible con tu dispositivo Ponte en contacto con los desarrolladores para obtener más información Entonces chalotes, yo como juego en el emulador Bueno, como pueden ver, tengo dos Monster Legends Que también eso es algo que me preguntaban ¿Por qué tienes dos Monster Legends? Bueno chalotes, pues aquí la respuesta Porque uno está instalado desde la AppGallery Y el otro está instalado desde la tienda de Google Play Entonces esto obviamente no es bug, no es ninguna estafa No es ninguna manera para obtener, o sea como, no es un hack Vaya, o sea simplemente es una manera en la cual chalotes Ustedes van a poder descargar nuevamente el Monster Legends Simplemente van a ir al AppGallery Y obviamente chalotes como se descarga la AppGallery Bueno, le ponen en el navegador AppGallery No, vamos a ir rápidamente, lo voy a explicar pasito por pasito Aquí está, van a poner appgallery.howey.com Y les va a salir la página Obviamente chalotes le van a ir a donde está lo de la AppGallery Y la van a poder descargar A ver, ¿dónde está? Bueno, a ver, yo le voy a colocar chalotes Aquí está appgallery.howey.com Lo que ustedes van a hacer obviamente es descargar la aplicación Yo ya la tengo descargada Van a ir aquí donde dice AppGallery La van a descargar directamente Y aquí se acaba de descuadrar todo Esto es lo único que no me gusta Porque sale en... bueno, de manera parada Eso suena un poquito medio raro Pero bueno, ustedes ya vieron más o menos como salía Van a ir al AppGallery Lo van a descargar desde ahí Y obviamente esto solamente funciona para dispositivos Android Y con ello van a poderse descargar el Monster Legends Como ven, de este lado no me deja Ya lo vimos Ya ustedes lo pudieron observar Nuevamente lo pongo Para que no haya ningún problema Se va a ver un poquito descuadrada la pantalla Así que la voy a tener que ir moviendo Como ven, esta versión chalotes me dice Que vaya a la App Store Para poderla mejorar O sea, obviamente para poderla actualizar Y no me deja chalotes No me deja Ya vieron la leyenda que aparece Pero no se preocupen Porque como les digo Desde la AppGallery Pues lo pueden hacer sin problema Esto también chalotes Por ejemplo Lo que hace es que te descarga la aplicación El detalle al momento de que tú descargas una APK Al momento de que la buscas por Internet Es que también te sale La leyenda que te aparece Al igual al momento Bueno, al momento de que la quieras descargar Desde la Play Store Te dice que el dispositivo no es compatible Entonces la AppGallery Quita todo eso Y te la deja descargar Y te deja seguir jugando En el Monster Legends Que eso la verdad es que me gusta bastante Porque chalotes Ya no tengo que ir a descargar O... Y antes de continuar con el videito Recuerda suscribirte Dejar tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos Tu likeazo Si todavía no le picas Pícale Que estás esperando Pícale 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 Al igual te puedes volver miembro del canal Es muy barato 19 pesos mexicanos Un dólar Y con ello vas a tener la oportunidad De utilizar este 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 Y este emoji del canal Para que lo puedas disfrutar Recuerda que ya estamos empezando a hacer directos Otra vez Lo retomamos Esta semanita Así que hay que prepararse Porque cada día Miércoles y jueves A las 12 y media de la tarde Hora de México Vamos a tener un stream Y es por ello Que tienes que activar la campanita Para que sepas el momento exacto En el cual estamos en vivo Ahora si chalotes Continuamos Con el videito del Monster Legends Otra versión de Blue Star Para poder jugar No Nada de eso Aquí lo tenemos chalotes Aquí Como pueden observar Lo tenemos en pantalla Aquí está Cerramos esto Cerramos esto Y como ven el juego Yo no hice corte Chalotes No hice nada Aquí está O sea Le estoy moviendo Podemos entrar A las batallas De PVP Para que luego no me digan No Es que no es cierto No es cierto Lo que estás diciendo Chalotes Aquí está Aquí está Ustedes mismos Lo están viendo O sea Yo no estoy haciendo cortes No estoy haciendo nada Ustedes mismos Están viendo Como se descuadra Cuando abro una aplicación Cuando me salgo O sea Eso es todo Lo que yo tengo que corregir Al momento de De estar grabando Y de estar quitando Todas las cosas Pero como ven Chalotes Funciona bastante bien Esta es la manera Este es el secreto Por el cual Ustedes van a poder Descargarse nuevamente El Monster Legends Volver a tener El Monster Legends Chalotes Que esto la verdad Está bastante bien Y ojalá Les sirva Y si les sirvió Obviamente Chalotes Dejen su like Dejen su comentario De alguna duda Alguna pregunta Ya saben También tengo Las redes sociales Tengo mi Facebook Personal Que es donde suelo Contestar lo más rápido Posible Tenemos el Facebook De la página Tenemos el Discord Tenemos varias cositas Donde me pueden Ustedes contactar Al igual que el Instagram También tenemos Instagram Aquí en el En la descripción Para que lo vayan A checar Y con ello Me van a poder Preguntar cualquiera De las cositas Pero bueno Chalotes Yo voy a seguir Aquí haciendo Algunas batallas Porque después Se me olvida Así que vamos a darle Vamos a darle Vamos a hacer El grupal La verdad El equipo Contra el cual Nos estamos Enfrentando No es tan bueno La verdad O sea No es tan bueno Porque casi Casi los podemos Matar de un golpe Pero bueno Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Por aquí Ok King Atom Me lo han matado Pero también Nosotros vamos a matar Al Galvanus A ver De este lado Vamos a hacer Triple daño Y creo que De un golpe Ya podemos llegar A ganar No Ahí lo tenemos Chalotes Ahí lo tenemos Hemos triunfado Hemos ganado Vamos a seguir Haciendo un poquito De más batallas Que quiero llegar Al legendario 4 Y de ahí Ir subiendo Poquito a poquito Porque la verdad Es que ya El tiempo Se me viene Encima Ya faltan Dos semanas Para que termine La temporada Así que hay que Darle cañita A todo esto Hay que darle Agilidad De este lado Vamos a aplicar Daño triple Ahí está A ver A ver Que más Me van a hacer A ver Con que más Me vas a atacar El equipo enemigo En cuanto ataque Yo con el Cherub Cupit Esto está ganado Esto está ganado Pero vamos a ver Si atacamos Con el Cherub Cupit A ver Talika Mother Talika Que es lo que vas a hacer Perfecto Eso me viene Muy bien Porque ahora si Podemos hacer Los turnos Extra Infinito Bueno no En realidad No son infinitos Porque Pues no No son infinitos Pero aún así Podemos llegar A ganar Vamos a hacer Esto aquí Que el Kim Atom Tiene ya un millón De vida Una barbaridad Hacemos grupal Matamos a Mother Talika Ya casi casi Dejamos para que muera El Kim Atom Una pena que haya revivido Pero no pasa nada Porque la volvemos a matar Y como tenemos También el talento De turnos extra Pues Chalotes Ahí lo tenemos Por eso digo Que son infinitos Pero en realidad No son infinitos O sea Ustedes me entienden Chalotes Ustedes me entienden De este lado Vamos a hacer esto Hacemos esto Tiene el maldito Escudo de Reliquia Eso no lo perfora Eso es lo único Malo del Cherub Cupid Pero bueno Tampoco pasa nada Podemos hacer Potenciado de daño Y con Kim Atom Con Kim Atom Nos vamos a curar Ahí está Guau Es que la curación Que tenemos Es de 600 mil De vida Es una barbaridad Y todavía aquí Me curo Ya casi a tope Pues ahí lo tenemos Chalotes Hemos nuevamente Llegado a ganar Vamos a quitar esto Rápidamente Le damos aquí En recoger Y Chalotes Compartan el videito Créanme Que este tip Que les di al principio Sirve 100% Y ustedes lo vieron Aquí en pantalla Ustedes lo vieron Aquí en pantalla Obviamente si necesitas El espacio De la App Gallery Pero bueno También no es muy pesada Tampoco es muy pesada Y de ahí se van a poder Descargar los jueguitos Al igual Chalotes Si tienen alguna duda De cómo se instala La App Gallery De cómo crear su cuenta Recuerden que al inicio Del canal Tenemos el video De presentación Ahí explico Toda esa información Que también se las voy a dejar Aquí abajito En la descripción Para que lo puedan checar Y que no se me pierdan Para que vayan Pasito a pasito Vayan viendo el videito Chalotes Y vean Que es lo que Que es lo que pasa ¿No? Porque si Es una manera Por la cual Pues también ustedes Pueden volver al ML En caso de que no tengan Un dispositivo muy bueno O de que todavía No lo tengan A ver Hacemos esto Hacemos esto Vamos a aplicar Potenciado Y triple daño Para poder Reventar A el Mongolito Este Que se me está Resistiendo Pero listo Pues chavalotes Yo voy a dejar El videito Por aquí Espero les haya gustado Espero les haya servido El consejo Del día de hoy Y a ver De este lado ¿Cuántos puntos Tenemos en el pase De leyenda? A ver Vamos a revisar Rápidamente ¿Cuántos puntos Tengo? Tengo 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 780 780 780 Puntos A ver De este lado Vamos a ir A la tienda Y nos Vamos a ver Un anuncio Ya de rapidito A ver Que sale Y volvemos En un momentito Y aquí Lo tenemos Pues chavalote La decepción 3 de Ambrosía Y nos llevamos 10 moneditas De san valentín Pero bueno Chalotes Yo voy a dejar El videito Del día de hoy Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta el próximo Videito Chalotes Bye Bye Chalotes 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 Gracias por ver el video.